El camino que lleva a Belén, baja hasta el valle que la nieve cubrió. Los pastorcillos quieren ver a su rey, le traen regalos en su humilde surrón. Ropoponpon, roopoponpon, ha nacido en un portal de Belén el niño Dios. Yo quisiera poner a tus pies algún presente que te agrade, Señor. Mas tú ya sabes que soy pobre también, y no poseo más que un viejo tambor. Ropoponpon, roopoponpon, ha nacido en un portal de Belén el niño Dios. El camino que lleva a Belén, yo voy marcando con mi viejo tambor. Nada mejor hay que yo pueda ofrecer, su ronco acento es un canto de amor. Ropoponpon, roopoponpon, cuando Dios me vio tocando ante Él, me sonrió.